¡Lo puedo con todo! ¡Ah! ¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy me siento aquí para volver a hablar con vosotros sobre libros. Sabéis que esto es uno de los vídeos que más me gusta hacer porque es Chris Fangirleando de todas sus lecturas. Hoy me siento a hablar con vosotros sobre las lecturas del mes de octubre pero también voy a haceros el haul de las compras del Salón del Manga. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. Voy a empezar con la parte del haul, que como podéis ver tengo unos cuantos cómics de los que hablar. Bueno, son cómics y un libro muy especial. Este año quería empezar la colección de Slam Dunk pero las de los tomos grandes. Sabéis que últimamente me gustan más estas ediciones grandes que no comprarme los tomos sueltos aunque los hay que me los compro sueltos como ahora veréis. Pero cositas, cositas a comentar. Las series que ahora estoy siguiendo así en formato grande que son series que ya me he leído pero son de mis favoritas y quiero tener en formato más así parecido a un libro son Fritz Baskets, Hana Yoridango, que es no me lo digas con flores, Slam Dunk, luego tengo completas ya Fushigi Yugi, Marmalet Boy, Clover y luego una edición que es como un manga un poquito más grande pero no tan grande como estos que son varias de las obras de Aiyazawa que es de mis autoras favoritas. Entonces, a ver, voy a empezar con los pequeños que tengo unos cuantos aquí detrás también. Como ahora estoy hablando de Aiyazawa, Aiyazawa es la autora de Nana y es una de mis autoras favoritas. Historias de un vecindario, No soy un ángel, son de mis cómics favoritos. Y el año pasado me compré los tomos 1 y 2 de Marine Blue, que es otra de sus obras. Mi objetivo es ir coleccionando todas las obras que ha sacado Aiyazawa así que el año pasado me compré estos dos en el Salón del Manga y este año he comprado el 3 y el 4 de esta misma historia y me están pendientes por leer. Estoy muy happy con estos. Luego, también así de tamaño normal, me he comprado el 3 de historias extras de Fadey Tale que tengo el 1 y el 2 que me compré el año pasado en el Salón del Manga también cuando fui con Albert y me troncho, o sea, es que me encanta Fadey Tale y me encanta el mundo de Fadey Tale, es muy divertido y encima este, sobre laxas, sí, me gusta mucho laxas así que ya me lo he leído. Está muy chulo, este también me ha gustado. Vale, eso en cuanto a cómics chiquititos. Luego tenemos estos que os digo de formatos grandes. Me he comprado el 4 y el 5 de Hanna Yoridango que tenemos a Nishikori y a mí más acá en las portadas que también es una serie que comencé comprándome en el Salón del Manga y me he comprado algunos sueltos en Norma Comics y demás y luego otra de mis series favoritas de la vida es Fritz Basket porque es que es súper cuqui, es una serie que he crecido con el anime de esta serie y me he comprado el 2 y el 3 porque el 1 sí que me lo compré el año pasado en el Salón del Manga y nada, estos... De hecho, estoy que cuando tenga toda la colección entera de Fritz Basket y de Hanna Yoridango es cuando me las voy a leer me estoy esperando porque como os digo son series que ya me he leído de mis favoritas pero es la edición coleccionista y quiero tenerlas entonces lo que voy a hacer es que una vez los tenga todos entonces va a ser como sentada ahí a leer. Lo último que me compré en el Salón del Manga no por eso lo menos especial al contrario, me hacía una ilusión tremenda de hecho estuve debatiéndome si comprarme el libro o no porque como sabéis últimamente me he comprado y tengo un montón de libros sobre Japón sobre la cultura japonesa tanto lo del Ikigai como el Ichigo Ichie que si así es Japón bueno, os he ido enseñando varios libros de este tema, ¿no? pero es que hay unos youtubers que me tienen el corazón robado porque es que yo estoy enamorada de esta pareja porque son la cosa más bonita y amorosa y son súper monos, en serio sí, estoy hablando de Nekojita Vlog y del libro de Japón con jamón que tengo que decir que es un libraco enorme me costó 25 euros pero, o sea, lo vale porque es un tocho enorme y está lleno de fotos increíbles Ernesto es un crack a ver si Chris puede enseñar el libro y no romperlo ¿vale? o sea, es una pasada lo he estado ojeando y tengo muchas ganas de ponerme con él seguramente me lo lea ahora cuando termine varios de los libros que tengo a medios porque como sabéis también estoy preparando mi viaje a Japón y es como ¡ah, qué ilusión! aquí viene la cosa vinieron al salón del manga lo que pasa es que soy muy gaffe, ¿vale? nosotros llegamos justo cuando terminaba el panel que ellos presentaban porque yo estaba súper convencida de que ellos tenían el panel por la tarde pero me confundí pero lo que había por la tarde era la presentación de Norma Editorial no del libro en sí eso nos lo perdimos es que llegamos justo y dijimos porque sale tanta gente en el auditorio y veo el cartel y digo no me lo creo me estás diciendo que había ahora la presentación con ellos ahí, la charla pero los vi los vi porque luego me compré el libro y yo toda ilusionada digo, va, pues voy a hacer cola para que me lo firmen ¿sabes? le dije, Albert me sabe mal pero vamos a ver los quiero ver y quiero que me firmen el libro ¿qué pasa? que yo aquí otra vez Chris que no se entera de nada se ve que sorteaban los números de las firmas no sé cuándo, no sé qué yo veía gente con un papelito y digo digo, la chica de Norma perdona esto para la firma y tal me dice no, ¿tienes el número del sorteo? ¿qué sorteo? entonces claro no, o sea había posibilidades de que te firmaran después de los números de las firmas y ellos se quedaban más rato y tal pero entre que estuvimos estábamos hechos polvo porque llevábamos todo el día para arriba y para abajo que había mucha gente después de los números ya y tal al final pues bueno, estuvimos por ahí los grabé un poquito estuvimos viendo y fue como mira Dios, existen de verdad y al final pues nada me fui sin el libro firmado pero bueno, no pasa nada los vi que me hizo mucha ilusión y tengo aquí el libro para empaparme de toda la cultura y de los tips y de las cositas que ellos cuentan y creo que es una buena lectura de cara al viaje en Japón así que nada eso serían todas las compras que hice en el salón del manga sí me arruiné un poco pero es que ahora últimamente lo que hago es si hay cómics que quiero muy así pues sí que me los compro durante el año pero como que focalizo mis compras al salón del manga porque ya que voy pues compro pues mira ya que voy al salón del manga una vez al año no hace daño Chris se arruina y se compra cosas pasemos ahora a hablar de los libros cómics y cosas varias que me he leído este mes porque tenía que comentaros voy a ver Goodreads porque estoy en plan un poco espesilla hoy que sigo aquí súper constipa y ayer me di cuenta porque ayer actualicé Goodreads porque me había terminado un libro y hice la review que por cierto si no sabéis que es Goodreads Goodreads es una red social para compartir lecturas que me encanta desde que la tengo mi lista de libros pendientes por leer es eterna porque me mandáis recomendaciones me gustan un montón los libros que va leyendo la gente que por cierto si queréis seguirme por ahí porque yo os añado a todos como amigos y cotilleo lo que estáis leyendo y luego voy añadiendo ahí libros como una viciosa a mi lista de libros pendientes por leer que os digo es eterna entonces abro yo ayer Goodreads voy a hacer la review de este libro que me he leído ahora y veo que mi reading challenge mi challenge de lectura para el 2019 eran 50 libros pues veo que ya voy por el 48 y digo pues sí que he leído últimamente la cosa es que me he leído libros bastante cortitos o libros que quizás antes no había incluido no suelo contar los cómics como libros o como lecturas del mes lo que pasa es que creo que lo voy a empezar a hacer porque realmente leo muchos cómics también estos cómics que he incluido menos el último que os comentaré los he añadido porque son un poco diferentes por un lado tenemos Heartstopper que de este me he leído tres cómics el uno, el dos y una compilación de mini cómics que hay podemos hablar de lo cookie que es esta historia por favor estoy in love estoy ya en plan quiero el tercero por favor lo quiero ya porque es súper 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 cookie es la historia de bueno un chico que es gay como se desarrolla su vida en el instituto al ser gay y bueno todo lo que ella comporta porque si bullying que se no sé qué líos y como él pues está con un chico no sé qué luego conoce a otro chico los amigos que tiene y son súper hiper mega cookies I'm in love en serio muy recomendable es súper entrañable hubo un par de momentos que aquí se le cae una lagrimita porque es que era como y yo que soy una patada que me emociono con cualquier cosa pues ea los otros tres cómics que me he leído son los cómics de Sarah Scribbles que si no seguís a esta chica buscadla por Instagram o por cualquier lado porque es que sus cómics sus viñetas sus mini cómics sus tiras llamado como queráis son una pasada porque es que yo o sea me veo tan reflejada en la gran mayoría de cosas y me troncho porque es una cachonda sobre todo con las tiras de cómics que hace sobre la regla que dibuja un útero que he visto que hay hasta peluches de este útero y digo me lo voy a comprar porque es que mi regla es así igual de asesina y son súper divertidas y es eso son los cómics estos que cuando te ves reflejado relatable que se dice en inglés dices es cuando más te gusta una cosa porque dices ah te entiendo ya sé lo que estás pasando ¿no? pues esto y me leí los tres que son el de adulthood is a myth jardín cats y big mash y happy lump y la verdad es que me han encantado los tres o sea son súper rápidos de leer tienen como menos de 200 páginas todos y yo los tengo en formato digital para el ipad y la verdad es que me han encantado el último cómic que me he leído bueno el último cómic ajá aquí viene una de las cosas que os comento yo no añado normalmente los cómics a lo que sería goodreads como a mi reto de lectura porque si tengo que añadir un cómic chiquitito de los normales cada vez que me lo he leído pues entonces el reto lo voy a cumplir en nada y no me cuenta como una lectura o sea no lo contaba yo como un libro entero ¿no? lo que sí que he hecho ha sido por ejemplo esta semana me he leído un manga entero un manga entero que eran no sé no sé cuántos tomos tienen ¿verdad? pero bueno se llama strobe edge es un manga cookie de líos amorosos de instituto lo más básico que tenemos con todos los clichés pero mira me apetecía era una lectura entre lecturas porque ahora os comentaré los libros que me he leído también y al principio la prota no me terminaba de cuadrar pero luego me he enamorado completamente de ella y es muy cookie la historia y mira al final me enganché y al final me lo terminé es lo que tiene las noches de insomnio porque sí me leía el manga entero en una noche si estáis buscando un manga así cookie de cositas de instituto y tal esta es una buena opción vamos a hablar ahora de los libros todo esto eran cómics vamos a hablar ahora de los libros que me he leído este mes hay uno que estoy dudando que no sé si os lo comenté el mes pasado o no pero bueno sabéis que me empecé una de las historias de Victoria Schwab no había leído nada de esta autora y me empecé la de Monsters of Verity me leí el primero el primero que sí que creo que fue septiembre que era el de The Savage Song o Canción Salvaje creo que es y luego me leí el segundo que es Our Dark Duet o Un Duet Oscuro este tengo la review el día 1 de octubre pero quizás ya me lo había leído en septiembre y quizás ya os lo había comentado pero es una autora que me ha sorprendido mucho me gustó mucho el mundo y tal y de la que tengo ya más libros para leerme pero sí que es verdad que os comenté que había varias cositas que me cojeaban un poco en cuanto a la historia y con esta segunda parte yo pensaba que se iban a solucionar y no o sea me gustó me siguió gustando la historia y como evolucionan los personajes y demás pero hay puntos que me cojea entonces a este le puse tres estrellitas por eso pero bueno que igualmente en una visión así más general me ha gustado mucho esta lectura y es una autora que ya os digo que voy a seguir leyendo un libro que encontré buscando cositas así historias de Japón y tal que se llama I love you so mochi que es de Sara Kun y me pareció la cosa más cookie porque además es una pasada porque es una chica que hace un viaje a Japón que hace como un poco también un viaje buscándose a sí misma su verdadera pasión no sé qué y se va a Japón se va a Kioto concretamente y es un poco Travel Diary también que te va enseñando y te va explicando cosas los sitios más curiosos de Kioto pues las cosas también más conocidas que si también habla del bosque de bambú y las cosas estas ¿no? el Buda y no sé qué entonces claro Chris estaba como leyendo ese libro que aparte de que me gusta mucho la historia y eran los personajes super cookies y además va colando palabras en japonés que eso ya es como que y hace un mix tremendo de cultura americana y japonés o americana o como se explica eso incluye muchas partes del choque cultural ¿no? las diferencias que tenemos de cultura bueno desde tanto pues la cultura más quizá occidental a la japonesa y tal y es un libro que aparte de ser ultra hiper mega cookie pues hace ese mix que me tiene enamorado últimamente sí lo sé soy una pesada estoy obsesionada con Japón pero ay es que me da hora por ahí el último libro del cual os tengo que hablar es un libro de estos que yo metería en la categoría de didáctico que no es un libro de lectura de ficción o narrativa sino que es un libro de cositas interesantes conocer temas diferentes y en concreto este libro va sobre la creatividad se llama What's your creative type? harness the power of your artistic personality y es de meta wagner es básicamente un libro que te presentan los diferentes tipos de personas creativas te incluye también como test para que veas si cuadras con ese tipo de personalidad o otro no te dice que te tengas que definir uno solo sino que además puedes tener como trazos de diferentes yo esto a mí es lo que me pasa y yo creo que soy un mix de artesan y sensitive soul creo que eran de las dos te enseña como cuáles son las características comunes de este tipo de creatividad o de estos tipos de creadores y te pones referentes y está súper referenciado el libro pero además es una pasada porque descubres como muchos artistas de campos pero muy variados y muy diferentes desde fotografía pintura escultura artistas plásticos bueno es que de todo hay de todo vale la chica esta lo que hace es explicarte eso y me gusta mucho lo que más me ha gustado del libro es que es un libro que no se centra en el cómo se crea o cómo se basa o cómo es la creatividad sino en el por qué creas tú o sea el libro gira en torno a eso y los diferentes tipos de creatividad se centran en eso y los perfiles se definen también en el por qué cada perfil de persona crea digamos pues hay por ejemplo el creo por ego que es el primero que se presenta que es el de Alistair creo que se llama luego hay pues el de que simplemente pues es una creatividad súper interna que es de ti para ti no te da igual a reconocimiento exterior bueno hay como estos diferentes tipos y lo que me ha gustado es eso que lo categoriza todo según el por qué tú creas no el cómo creas no sé si me estoy explicando muy bien pero bueno es un libro que está bastante bien es ligerito no es muy largo y me ha gustado mucho así como lectura un poco también diferente de que de vez en cuando me gusta colar este tipo de lecturas más didácticas con el tema de narrativa y la creatividad es algo que a mí me interesa mucho porque hello es una de las cosas que más me gusta hacer entonces creía que era una opción interesante así que os lo comparto y dejadme revisar pero ya lo tendríamos todo así que nada os recuerdo que sigo con el nanoraimo tendréis próximamente updates del tema no voy muy bien pero no os preocupéis yo os contaré luego qué más y qué pasa para los que ya habéis visto los blogs que ya he colocado el nanoraimo sabréis que estoy trabajando en Grace 2 sí va a haber segunda parte por cierto os dejo abajo en la cajita de información los enlaces por si os queréis comprar mi novela y cómo la podéis conseguir está disponible en mi página web y en Amazon así que si os interesa os pica la curiosidad saber sobre Grace ahí lo tenéis y nada que seguidme en Goodreads dejaré abajo en la cajita de información también los links por si queréis compraros alguno de estos libros o cómics que he comentado y eso sería todo por el vídeo de hoy dejadme abajo en comentarios sugerencias de lecturas que sabéis que me encantan sugerencias de mangas cómics que creáis que me puedan gustar abajo gracias y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós